Hemos visto esta mañana como las diferentes manifestaciones culturales, como puede ser la música, como puede ser el teatro, son de las mejores herramientas que hay para contar la historia de nuestra tierra de forma gráfica sin que tengamos que además perder mucho tiempo porque el compañero lo ha resumido todo en esos 45 minutos de obra muy bien. Y es muy importante que todos y todas las que estamos aquí hagamos porque esa obra vaya a nuestros pueblos respectivos o a nuestros pueblos cercanos para que todo el mundo la conozca, todo el mundo conozca lo que estamos hoy aquí reivindicando, que salga mucho más allá de las personas que estamos aquí. Y una forma muy importante también para construir ese relato que como decían antes se cortó en el 36 porque se han encargado con toda su fuerza de que se cortara ahí, pues otra forma de sacarlo adelante para que lo escuche la gente es a través de la música. Hay manifestaciones populares muy importantes como es el caso del carnaval, muy arraigado en muchas poblaciones de muchos territorios de este país como Andalucía, como en Extremadura, como en Canarias, etc. Y bueno, son manifestaciones sencillas que como yo digo, pues una de las mejores formas de llegar a la gente con los mensajes. El compañero Dani, migrante, inmigrante también, pues ha compuesto una letra de paso doble de carnaval sobre el 25 de marzo, que os animo también a que la difundáis y que nadie mejor que él para que le explique cómo la ha compuesto. Bueno, pues lo comentaba el compañero antes, el compañero de la mina, lo comentaba, ¿no?, que nos pasa mucho, que sobre todo a las generaciones más jóvenes, que nos arreglamos de aquí tempranito. Yo me fui de aquí con 18 años, me fui a Madrid y nos desapegamos de la tierra, incluso renegamos de ella muchas veces por vergüenza también. Quizás nos han metido en la cabeza eso de que somos pobres, de que somos bastante analfabetos y de que no tenemos cultura, así que pues muchas veces renegamos o escondemos lo que somos. Yo tenía ganas ya después de crear un poco de conciencia y de hacer conciencia, tenía ganas, bueno, pues de espiar mis pecados y de sentirme a gusto conmigo mismo y de explicar de verdad lo que yo sentía por mi tierra, por la gente que tengo aquí, tengo hasta mi familia aquí. Y bueno, pues vi una buena forma en cambiarle la letra a un paso doble, que la música no es ni mía ni tampoco es de Eugenio, de Yuji, es de Jesús Bienvenido, que es un autor del Carnaval de Cádiz y que amablemente me la ha cedido para que pueda cambiarle la letra, así que le doy las gracias. Y bueno, pues aquí cuento un poco el, bueno, pues eso, como me equivoqué renegando de mi tierra durante unos años o escondiéndola y como ahora con orgullo digo que soy extremeño y bueno, y le canto. Un, dos, tres. Es cruzar y poder respirar y mi latir se descompasar y de nuevo pisar otra vez, tu alcumbra verde y sentir que estoy en casa. Tantas veces te quise decir y no tuve valentía, tantas veces me costó admitir lo que sentía. Fui renegando madre de mis raíces y fui escondiendo triste mi apellido, la voz dormida y tanto hueso en la cuneta. En mi alma, ¿dónde está mi tierra? Le canto a mi olvido, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Ellos me hicieron creer que ser el centro de España es de ser importante. La periferia, la mierda, y desterré, y desterré, y poco a poco olvidé a quien me ha visto caer y me ha ayudado a crecer. Hoy me acuerdo de mi tierra y alzando la voz te canto, orgulloso nunca estuvo, que un 25 de marzo acabó con ese chungo. Que esto no va de colores, colores, que no es solo una bandera, que está la rabia de un pueblo. Si aún están las voces, suelo de historia, tierra de encinas, libre de caminar, levanta bien la cabeza. Que no hay tierra y lucha pura, más que la verde, mi estrés madura.